Seguimos con más Piramada News y nos acompaña en este bloque Charo Pasero de la Asociación Conciencia. Gracias Charo por estar un ratito acompañándonos. No, gracias a ustedes como siempre. Bueno, estamos a horas nada más de esta Asociación Espacio y uno quiere saber estas cositas que es bueno recordarlo, ¿no? Claro. Porque aquellos que tienen que votar pero no tienen el documento, aquellos que quieren votar pero están alejados, cosas que por ahí uno tiene que estar al tanto, por ahí perdí el documento un día antes y qué hago en ese momento. Bueno, lo básico. Lo básico, muy bien. Si estamos a más de, o a 500 o más kilómetros de donde tenemos que votar, tenemos que ir al Juzgado de Paz para que ese día, acá estamos hablando de lo que ocurre en Piñamar, ¿eh? Sí. Bueno, entonces nosotros no tenemos juez electoral. Nuestra jueza electoral es la juez de Paz, pero ¿desde cuándo? Desde las 8 de la mañana a las 18 del día 11 de agosto. Es decir, que su firma es de juez electoral. Y ella puede avalar todos los pedidos que los ciudadanos le hagan en ese lapso, ¿sí? Está bien. Entonces, en vez de hacer la fila para ir a votar, tengo que ir a hacer la fila del juzgado en ese horario. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, hay mucha gente que vivía, está en el padrón de la capital federal de Buenos Aires y estamos aquí a 300 kilómetros. Claro. Pero lo puede justificar económicamente. Claro, porque un pasaje vale fortuna. Claro, sí, justamente 1.160 pesos creo que cuesta el pasado de ida. Es decir, que bueno, ida y vuelta. Y si tenés que almorzar o te tenés que quedar, entonces, económicamente, sí podemos justificar nuestro no voto porque nadie nos paga eso. Pero, antiguamente, te acordás que había un micro que traía a los jóvenes, pero todo eso ya no está más. Entonces, sí, podemos hacerlo. Pero hay micros ahora que ha alargado la municipalidad para aquellos estudiantes universitarios en La Plata, Buenos Aires y Mar de Plata. Para eso, sí. Bueno, hablemos de los jóvenes. ¿Por qué? Porque hubo 400.000 jóvenes que no estaban empadronados. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos las capacitadoras oficiales de la Cámara Nacional Electoral y lo que te estoy diciendo es lo que nos dicen los jueces electorales, no lo que dicen los periodistas. Posiblemente, en algunas mesas, aparte del padrón que viene alfabetado, va a haber un padrón complementario que está detrás, que es el de los jóvenes que, de acuerdo a la letra, se han empadronado después. O sea, para estar, para votar, tiene que tener entre 16 y 18 años. Justamente, ahí hay una acordada de los 16 a los 18 años, si quiero, puedo votar. Si no quiero, no soy infractor. Es voluntario eso. Es voluntario. Pero hay que registrarse en ese padrón. Pero tiene que estar empadronado. Es decir, nadie puede votar si no está empadronado. Estoy recibiendo muchísima gente que, al mirar el padrón de Pinamar, se encuentra con que no está. Y entonces, él también tiene que ir al juzgado para decir, mire, yo estoy, por ejemplo, en Moreno, pero no puedo ir hasta Moreno. Sí. Entonces, todo eso está ocurriendo aquí en Pinamar. Bueno, por empezar, vamos a decir que las PASO, que son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, tal como lo dice, son obligatorias. Aquel que no vota es infractor. Ahí está. Los que no están en el padrón no pueden votar. Los que están en el padrón de 18 a 70 años, sí tienen la obligación de votar. Y el que no vota estando en el padrón es infractor. ¿Y qué le ocurre? Dentro de dos meses, cuando los padrones vuelvan a la Cámara, van a ser un padrón de infractores. Se publica dentro de dos meses. Aquellos que son infractores y que no tengan la constancia del día 11, pueden tener el troquel si votaron, pero la constancia de que no votaron, las dos cosas. Porque a lo mejor alguien se equivocó y lo ponen a uno que no votó y sí tiene el troquel. El troquel que le da la autoridad de mesa se debe guardar hasta las elecciones próximas. ¿Por qué? Porque en alguna institución a lo mejor lo piden. Eso es lo que dice la ley. Sí, es un documento. Así chiquitito. Es un documento y hay que guardarlo. Porque dicen, ¿qué hago con este papelito? Bueno, no hay que perderlo. Bueno, hay otra cosa también. A ver. Nosotros, aparte de esto, sabés que estamos haciendo el operativo Garantizar tu Identidad. Lo estamos haciendo primero por las escuelas porque hay 1.420 jóvenes y niños que no tienen en regla, vamos a decir, el DNI. Sí. El operativo se hace desde el registro provincial de las personas, a lo que también corresponde nuestro registro civil, ¿no es cierto? Exacto. Pero no se hace con... Es decir, estamos en red con el registro civil, pero esto viene desde la provincia. Viene 5 valijas, han venido en mayo, en junio, en julio y ahora va a venir el cuarto en agosto o en septiembre porque con las vacaciones se ha extendido un poco. Primero se va a las escuelas, empezamos ahora con las escuelas secundarias, hicimos todas las primarias ya. Y dejamos los jardines para el último, ¿por qué? Porque hay muchos nenes de 4 que este año van a cumplir 5 y lo tienen que renovar el DNI de nacimiento. Entonces estamos dejando para lo último los jardines. Y hay un día que se lo damos abierto a la comunidad y todo aquel que tiene un DNI como último, que es una tarjeta, que dice no válido para votar, pero sí va a votar, lo tiene que renovar antes de fin de año y se lo estamos dando desde conciencia gratuitamente. Entonces por eso lo estamos divulgando para que todo aquel que tiene justamente un taxista que me trajo, me dice señora este, este, usted puede votar, pero acuérdese que a fin de año va a tener que pagar si viene el camioncito del Ministerio del Interior. Sobre los trámites que han hecho conciencia a lo largo de estas últimas semanas, ¿ya llegaron todos los DNI o todavía están retrasados? No, 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 no. Ocurre lo siguiente y es bueno también decirlo acá. La gente lo pide y después se olvida de venir a buscarlo. No lo retira, sí. No lo retira. ¿Y qué ocurre? Cuando se va el operativo se lo tiene que dejar al registro civil. ¿Y qué ocurre con el registro civil? Que ellos lo tienen que ingresar, lo tienen que poner en el sistema, no pueden quedar. En cambio, si ellos, el día que nosotros decimos, por ejemplo fue el 19 de junio, vengan a retirar el DNI, se lo damos porque tenemos una planilla donde firman. En cambio, cuando tienen que ir al registro civil, el registro civil van, no, esperen, todavía no lo ingresamos, van dos o tres veces, porque ellos tienen que ingresarlos, los DNI, al sistema para después poderlo entregar. Entonces, a ver si la gente es un poco más consciente de que hay que ir a retirarlo el día que nosotros decimos. Aparte, estamos hablando de un documento que es único y es personal, digamos, propio. Bueno, nosotros... No pueden no desconocer de que... Este trámite, este trámite lo empezamos el año pasado. No es... porque la gente, por ejemplo, la gente mayor, dice, no, yo no voy a votar, no lo necesito. Sí, pero cuando va a cobrar al banco su jubilación, aparte, el DNI no sirve solo para votar, es nuestra identidad. Sentirán. Fíjate vos que justamente, llegué así un poco muy sobre la hora, porque estaba hablando con él, con uno de los abogados del juzgado de paz, porque tenemos dos jóvenes, NN. Sí. Y uno está judicializado, el otro no. ¿Qué hacemos con estos jóvenes? Pobrecitos. ¿Ustedes saben lo que es tener 20 años y ser un NN? Sí, pues no puede hacer absolutamente nada. Está trabajando en negro, uno de ellos tiene una BB y está anotada a nombre de su pareja. Hay un montón de cosas tremendas. Y fíjate vos que en principio, cuando comenzó todo esto, teníamos dos NN, ahora hay seis. Y claro, cuando se empieza, digamos, a divulgar esto, ¿no? Sí, sí, es tremendo, es tremendo. ¿Qué pasa con los extranjeros? Los extranjeros tienen ocho mesas. Nosotros tenemos ahora... ¿Aumentaron las mesas de extranjeros? No, el año pasado eran nueve. El año pasado, cuando te digo, es en el 2017. Sí. Eran nueve. Porque el registro, el padrón de ellos no aumentó. ¿Quedaron igual? Sí. Ocurre que, bueno, el año que viene, viene el censo nacional y entonces se tendrán que censar todos. Hay una irregularidad muy grande en los extranjeros. Vos sabés que he visto una nota, no hace mucho, donde hablaban sobre los extranjeros que viven en el país y los lugares en donde la proporción que hay de extranjeros respecto a los nacionales, en Pinamar, es la ciudad... Sí. ...más alta del país. Sí. Casi el 13% del padrón... Un momentito, el 18% tenemos, ¿eh? Bueno, la nota que yo decía era la localidad más, digamos, extranjeros tiene en Pinamar, con casi un 13%, un 12,9% más o menos. Nosotros tenemos un 18%. Es que igual es importante. Claro, es importante. Y es importante que se sepa también que ellos también tienen derechos para poder sufragar... No, es obligatorio, fíjate vos. Bueno, si tienen el DNI, claro. Bueno, el problema está en tener el DNI permanente, porque ellos lo que no han entendido bien todavía es que cuando llegan al país y cumplen los tres años, se le da un DNI argentino, pero dice provisorio. Sí. Y tiene fecha de vencimiento. Y ese, han venido porque nos vienen a ver a nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Ellos tienen que ir a migraciones. Y una vez que ese provisorio se les vence, les cobran una multa, y las multas son muy altas. Y después no los quieren pagar, o no los pueden pagar, no sabemos. Pero es que tienen que estar atentos. Nosotros hemos llevado a migraciones, hemos llevado al centro de paraguayos, y los hemos citado, y no han venido los demás colectividades. Acá tenemos, en el padrón que yo tengo, Mónica tiene el último, te digo porque yo tengo el de diciembre de este año, ¿no? Y ella tiene el que mandó recién el licenciado Fasano. Donde hay puertorriqueños, que yo no los tengo, así que, ¿cuántas colectividades crees que tiene el padrón nuestro? No, yo la otra vez hablábamos, sacaba cálculos, serían ocho o nueve. Claro, son treinta y dos, en mi padrón. Treinta y dos nacionalidades distintas viven en Piramar. Sí, treinta y dos. Que habrá uno o dos, ¿no es cierto? Pero resulta que son. Sí. Y te digo, son los que están empadronados. ¿Cuántos hay sin empadronar? Claro. Entonces, eso también requiere un, tenemos que sacarles a todos su DNI. Y sí. Aparte, te digo que ya se han deportado muchos, ¿eh? Lógicamente son las personas que han delinquido. Claro. Pero no entienden mucha gente, no, yo tengo, y este, pero es precario, ya venció, está vencido. Mónica ha trabajado muchísimo, pero no hemos recibido muchos alicientes. La última, y tiene que ver con, ¿ustedes van a estar, digamos, hablando con la gente, orientando a la gente en estos días? Sí, siempre. ¿Dónde van a estar? Estamos todas las tardes, hasta el viernes, mañana, comienza la veda. Viernes, comienza la veda. Nosotros no. Nosotros, el telegrama puede llegar hasta las ocho de la noche del sábado, ¿sí? Ajá. Nosotros también trabajamos con el correo. ¿Por qué? Porque en este momento ya el juzgado le dice al correo, nombren ustedes. Entonces, ya no puede el juzgado comenzar a mandar. Entonces, nosotros le hemos mandado una nómina de gente que se ha ofrecido voluntariamente para ser autoridad de mesa. ¿Por qué? Ocurre lo siguiente. Si no se cubren las 74 mesas de nativos y las 8 de extranjeros, es el 11, tanto la policía como el ejército tienen que buscar al primero de la lista. Y ahí tienen un problema, porque la gente dice, yo no sé, no lo entiendo. Pero hay un tira y afloje, porque en realidad la ley dice que si hay nombrado una autoridad de mesa y esa autoridad de mesa no se presenta, la fuerza pública la tiene que ir a buscar. ¿Se cumple o no se cumple? Nosotros ayudamos y decimos lo que puede ocurrir. Está bien. Nada más. Muchas gracias por estar con nosotros y seguramente ya la semana próxima o en los días siguientes vamos a... Bueno, te voy a decir algo también. Queremos felicitar a todas las agrupaciones políticas porque le hemos pedido, ¿te acuerdas que habíamos hablado de un pinamar limpio? Sí, dentro de todo hubo orden. Y hubo mucho, sí. Ahora le estamos pidiendo a ver si mañana los empiezan a retirar, porque la ley dice cinco días después. Pero si ellos los retiraran mañana, quedaría más limpio. Pero total, ya está. Ya está. Ya está. El dejar los cinco días más no lo pusieron frente a las escuelas. Fueron... Hay que felicitarlos. Y yo desde conciencia los felicito. A todos. Perfecto. Gracias, Charola. No, no, al contrario. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.